Neo, el desamor también amerita Y aquí vengo a tu altar con algo diferente No es lo que comúnmente tú sueles escuchar Sigo siendo mortal, te ama profundamente Yo sé que tú me entiendes, me tienes que ayudar Dime chinita si ella vuelve conmigo O simplemente la olvido, la saco de mi corazón Dime mamita tú, eres milagrosa y bendita ¿Qué debo hacer? No sé, anda dime pues Con esta situación, te traje flores de colores También bellas oraciones, chocolates de sabores Y mil bendiciones, todo para saber Para saber, qué voy a hacer, esta vez Quítame chinita, tapenita que me agobia Dime chinita si ella vuelve conmigo O simplemente la olvido, la saco de mi corazón Dime mamita tú, eres milagrosa y bendita ¿Qué debo hacer? No sé, anda dime pues Con esta situación, te traje flores de colores También bellas oraciones, chocolates de sabores Y mil bendiciones, todo para saber Que voy a hacer, qué voy a hacer, esta vez Dime pues Dime pues No te voy a explicar, lo que ya tú conoces Solo escucha las voces, que ha vivido en mi penar A ti vengo a implorar, un poquito de ayuda Aquí vengo a implorar, un poquito de ayuda Disípame las dudas, yo te quiero escuchar Ay, no te voy a explicar, lo que ya tú conoces Solo escucha las voces, que ha vivido en mi penar A ti vengo a implorar, un poquito de ayuda Disípame las voces, yo te quiero escuchar Dime chinita, si ya vuelve conmigo O simplemente la olvido, la saco de mi corazón Dime mamita tú, eres milagrosa y bendita ¿Qué debo hacer? No sé, anda dime pues Con esta situación, de calle, flores, de colores También bellas oraciones, chocolates, de sabores y mil bendiciones Todo para saber, qué voy a hacer, esta vez Dime chinita, si ya vuelve conmigo O simplemente la olvido, la saco de mi corazón Dime mamita tú, eres milagrosa y bendita ¿Qué debo hacer? No sé, anda dime pues Con esta situación, de calle, flores, de colores También bellas oraciones, chocolates, de sabores y mil bendiciones Todo para saber, qué voy a hacer, esta vez Dime pues, dime pues Esto es lo que está en Nene Y vamos allá